Dando mi conciencia, remato mi dolor Cambio mi cansancio de apariencia Y dejo reciclando al corazón Voy curando las heridas de la vida Cupido no quiere jugar Estúpidamente se va Amarte Fue casualidad Viviendo mis razones Y diez cartas de amor Y aunque no parezca interesante Remato los consejos de buena flor Sé que nada es complicado De a poco la vida te enseña a olvidar Y todo se va a acomodar Respiro Y vuelvo a empezar De nuevo, otra vez Sin miedo a esconder la locura que me hizo perderte De nuevo, otra vez Desaparecer Los errores no son para siempre Prefiero Reconocer Que tu nostalgia de mí No quieres saber Por eso dando mi equipaje Y abrazos de verdad Remato los recuerdos de una fecha Y sin recibo de caducidad Hoy, hoy voy cruzando una avenida En su vida Tu olvido me va a atropellar Después volveré a caminar Respiro Respiro Y vuelvo a empezar De nuevo, otra vez Sin miedo a esconder la locura que me hizo perderte De nuevo, otra vez Desaparecer Desaparecer Los errores No son para siempre Prefiero Reconocer Que tu nostalgia de mí No quieres saber Respiro Respiro Se me va a pasar Ya lo sé Se me va a pasar No te voy a pasar